Guiones y guionistas capítulo 538. Hoy vamos a ver cómo podemos escribir notas de autor en un guión. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, Gustavo Anfitrión y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del autor al mundo de los guionistas y en especial arte de los guiones. ¿Cómo podemos escribir notas en un guión? Bueno, yo diría más, ¿se puede escribir en un guión algo que no sea describir las acciones de los personajes, lo que dicen? Pues la respuesta es que sí, 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 sí. Hoy vamos a ver este tipo de excepciones porque realmente son excepciones y vamos a comprobar varios ejemplos de notas escritas en guiones de películas muy famosas, ¿no? Que claro, luego estas notas no suelen aparecer en las películas porque son para los lectores del guión. Hay veces que sí, hay veces que esas notas también aparecen como títulos en las películas, pero bueno, vamos a verlas. A mí yo reconozco que me ha costado mucho mucha lectura de guiones encontrarlas porque, claro, hay muchas que no aparecen en las películas, pero bueno, hoy las voy a compartir con vosotros y también voy a hablar de ellas en el libro de formato de guión que estoy preparando y que estoy ya medio terminando porque, claro, es uno de los premios para los cinco finalistas del concurso de guión de cortometraje, ¿no? Yo recuerdo, si recordaréis, hace cuando abrí el concurso lo prometí y todavía no había nada escrito del guión, solamente un poco. Bueno, el concurso ya cerró las inscripciones la semana pasada, ahora entramos en un periodo de dos semanas en el que toca seleccionar a los cinco finalistas y a finales de mes comenzarán los podcasts donde conoceremos los guiones y hablaremos con sus autores de los cinco finalistas. Yo espero llegar con el libro ya no a final de mes sino después a cuando porque luego están las votaciones y bueno, ahí luego veremos los veremos los los premiados, ¿no? Ya es cuando hay que entregarles el libro. Os reconozco que ahora en agosto le he metido muchas horas todas las semanas en su escritura y yo espero que si todo va bien termino el borrador, el primer borrador esta semana. Luego ya toca la corrección, maquetación, los lectores meta, volver a corregir, la portada, bueno, espero llegar a tiempo. Es eso, a mediados de octubre creo que es. Bueno, pues espero llegar a tiempo. Bueno, y ya seguro que estáis estreñando que os diga y os recuerde que existe una plataforma en internet que está cita en cursosdeguion.com donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Bueno, convertiros en guionistas si es eso lo que queréis, porque realmente cada vez hacen guiones más personas, ¿no? Los guiones están en todos los lados, no solamente en las series y en las películas, sino que realmente necesitamos conocimientos de storytelling para contar historias en vídeos, redes sociales, newsletter, o sea, donde queramos. Y por un lado tenemos ya más de 80 cursos que te enseñan a escribir guiones de cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics, de todo. Pero bueno, también tenemos cursos de storytelling, de copywriting, ¿no? Y bueno, aquí cada semana salen clases nuevas, con lo cual esto es un auténtico no parar. De hecho, continuamos con el curso de inglés para guionistas que empezó la semana pasada, ¿no? Y que bueno, el que vemos la parte imprescindible de inglés que tienen que conocer los guionistas para manejarse la industria audiovisual. En la clase de hoy vamos a ver las reglas básicas para crear diálogos en inglés y cuáles son las particularidades de un diálogo en un guión. Y antes de ir con el podcast, contar rápidamente una novedad para los suscriptores de la plataforma, y es que vamos a sortear dos suscripciones para el concurso internacional de guión de largometraje en español de Filmarker Hub. La sorteamos porque, claro, tiene un precio, ¿no? Participar en este concurso. Bueno, pues vamos a sortear dos inscripciones. Es un concurso, además, que ofrece a los ganadores y finalistas un total de 5.000 euros, ¿no? Para repartir y luego invitaciones a participar en sus eventos virtuales de pitching. Bueno, pues tan solo para participar, tan solo hay que ser seguidor de Filmarker Hub en Instagram y luego contestar a un mensaje en Discord, en el canal privado de Discord de los suscriptores, en el canal de sorteos. Bueno, pues ahí escribís y todos los que tengáis algún guión de largo, bueno, es una oportunidad para participar. Tenéis, nada, esta semanita para participar hasta el 10 de septiembre que haré el sorteo. Bueno, nos vamos ya con las notas de autor en el guión. Como ya hemos comentado muchas veces en este podcast, en las descripciones los guionistas solo tienen que escribir lo que se ve y lo que se escucha en la escena. Ya está. No hay espacio para opiniones, no hay espacio para comentarios, para órdenes de otro tipo, nada, no, nada. Solamente se escribe eso. Pero, 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 algunos guionistas se toman la libertad de escribir una nota que aclare algo sobre cómo tiene que leerse ese guión o algo que te marque un poco el tono, el género de la historia. Normalmente este tipo de notas suelen ser escritas en las primeras páginas. En una página como especial o páginas especiales que se inventan y que anexan entre la portada y el guión. Pues hay en las páginas, ponen unas páginas donde ponen ahí las notas o antes de empezar el guión en la parte de arriba o al final de la portada. Bueno, luego algunas de estas notas después aparecen escritas en la pantalla, ¿no? Para compartir también esa información con los espectadores y otras, la mayoría no, son simplemente notas para los lectores del guión. Bueno, pues vamos a ver los tipos de notas que se utilizan más. La primera de ellas, la cita inicial. Al igual que hay muchos novelistas, hay guionistas que escriben una cita después de la portada. Te hacen tu portadita, ¿no? Donde te ponen el título y los créditos y luego detrás te ponen una página con una cita. Y el objetivo de dicha cita es marcar un poco el tono de la obra y crear ciertas expectativas para su posterior lectura. En este sentido podría figurar como si fuera un tagline o una frase de venta, ¿no? Que te den ganas de seguir leyendo. Podemos ver, por ejemplo, en el guión de Big Fish escrito por John August. Ahí, después de la portada, aparece una página con esta cita. Esta es una historia sureña, llena de mentiras e invenciones, pero más verdadera por su inclusión. Bueno, lo alucinante es que si comprobamos luego la versión de la película, ¿no? Vamos a ver la película de cine, podemos descubrir que la cita no aparece. O sea, esta cita funciona sólo para los lectores del guión. No aparece porque, bueno, no sé, también aquí una cosa es el guionista y otra cosa es el director. Lo dirige a otra persona, con lo cual luego, obviamente, el director o directora va a decidir si quiere poner esta cita o no al inicio de su guión, si le funciona, si no le funciona. Claro, aquí lo escribió el guionista como propuesta, pero en cualquier caso, obviamente, la decisión de incluirlo en la película es de dirección. Pero en este caso, tú lo lees y dices, es una historia sureña, llena de mentiras, invenciones, pero más verdadera por su inclusión. Bueno, y ya te coloca un poquito en el tono. También hay que recordar que este guión es una adaptación de un libro, con lo cual muchas veces también se trasladan cierto tipo de citas de los libros al guión. Esta cita inicial también te puede servir para marcar el tono de la historia y el género, ¿no? Podemos ver unas citas en el guión de la película, 500 días de verano, 500 days of summer, en el que, tras la portada, ¿no? Leemos que hay una página con una nota que te dice, nota, dos puntos, lo que sigue es una obra de ficción. Cualquier padecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Te lo pone en mayúsculas. Y bueno, a priori, tú ves esta nota y dice, bueno, vale, muchas veces en las películas te lo pone, como diciendo, oye, mira, esto es todo ficcionado, sobre todo cuando hay alguna inspiración en personas reales te lo pone, con lo cual nos está avisando de esa naturaleza ficticia de la historia. No pasa nada, ¿no? No sería como muy reseñable poner esta nota. Pero pasamos la página y nos encontramos otra nota. O sea, una página totalmente en blanco con una nota en el centro que te dice, especialmente tú, Jenny Beckman. Bueno, aquí ya notamos que ya hay algo, ¿no? Es una especie como de chiste, ¿no? Te está diciendo, oye, mira, cualquier parecido con personas vivas es una pura coincidencia y luego te pone, especialmente tú, Jenny Beckman, que claro, te está diciendo hasta el nombre, hasta el nombre de la chica, con lo cual ya empiezas a decir, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo que me estás citando? Me dices que es coincidencia, pero me estás citando hasta la persona que dices que es pura, que no te vas a parecer, ¿no? Entendemos el chiste, pero al pasar la página, por si acaso nos han entrado dudas, nos encontramos con otra página totalmente en blanco en el que aparece ya un remate del chiste en el centro de la página que te pone perra. Bueno, le pone literalmente bitch. O sea, y ahí ya entendemos que esto es una comedia. Entendemos el tono y la comedia que nos lo ha marcado además con tres páginas sucesivas y también ha llamado nuestra atención. Es alucinante porque, claro, tú empiezas a leer, lees la portada, ves el primer mensaje que dice, bueno, vale, esto es ficticio. Luego el segundo dice, bueno, sobre todo tú, y te pone un nombre concreto, con lo cual ya dices, ¿cómo? Dices que es ficticio y pones que está dedicado a un nombre y en el tercero te aparece ya el remate del chiste. Un grisulto. Perra. Bueno, pues lo alucinante es que tú ves luego la película final y estas notas sí aparecen sobre fondo negro antes de comenzar el fin, ¿no? Te aparece esto. Es una historia de ficción y luego especialmente tú, perra. Y claro, ya con ese punto, con ese inicio, todavía no hemos empezado a ver la película. No hemos visto todavía ninguna imagen. Era, son imágenes en negro, pero ya te ha puesto totalmente en el género. Ya sabes que es una comedia, ya sabes que hay alguien como despechado que es capaz de insultar a alguien, a una chica, ¿no? Con lo cual todo como que tiene su función la nota, ¿no? Tanto para el lector del guión como para luego el espectador. Bueno, el segundo tipo de notas que vamos a ver son las que sirven para crear el ambiente y el marco de la historia, ¿no? Porque aunque el lugar destinado para explicar el ambiente y el estilo de la historia son las descripciones de cada escena, según avanza la película, los lectores del guión primero y luego los espectadores van a ir comprendiendo cómo suceden los hechos, dónde pasan... Bueno, eso es lo normal en todas las películas. Pero hay guionistas que sienten que se sienten la necesidad de aclarar algunos puntos previos a la lectura, ¿no? Os voy a leer una nota que se puede encontrar en el guión de Joker en la página anexa entre la portada y el guión, ¿no? Para que os hagáis una idea. Dice así. Esta historia tiene lugar en su propio universo. No tiene conexión con ninguna de las películas de DC que la precedieron. La vemos como una película clásica de Warner Bros. Con un carácter intenso, íntimo y extrañamente divertido. Los personajes viven en el mundo real y lo que está en juego es personal. Aunque nunca se menciona en la película, esta historia tiene lugar en el pasado. Digamos que es 1981. Es una época problemática, el índice de criminalidad en Gotham está en máximos históricos, una huelga de basuras ha paralizado la ciudad durante las últimas semanas y la división entre los que tienen y los que no tienen es palpable. Los sueños están fuera de alcance, deslizándose hacia los delirios. Y luego aparece una firma que pone TP barra SS. Claro, esto esto lo hacen los guionistas como para dejar claro que es una nota ajena al guión, ¿no? Y para eso también lo escriben todo en negrita, cosa que ya te llama la atención porque en un guión no están las cosas así, es quitar la negrita. Y además te firman, que son las iniciales de los guionistas, TP Top Phillips y SS Scott Silver. Y claro, ellos sienten la necesidad de declararte que esto es una película real, que no van a parecer superhéroes, sino que vamos a ver una historia, pues eso, sin superhéroes, que aquí no es que el que esté buscando una película de las DC de superhéroes no va a encontrar esto. Esto es un drama con personas reales que viven en un mundo real. Y luego te pone incluso cosas del ambiente, no de Gotham y cómo está la situación. Con lo cual el que lee el guión ya se pone un poquito al día, ¿no? Tú cuando eres una de la Warner Bros. y te dicen, mira, ¿qué me ha pasado este guión? A ver si lo producimos. Y claro, tú ya estás imaginándote, pues eso, Batman por ahí, por ahí, volando por la ciudad, y te dicen, no, no, no. O sea, esto va aparte, es esta situación de Gotham, pero esto es una película realista, sin superhéroes, ni nada extraño, ajeno a lo que sería la realidad, ¿no? Sin nada de fantasía. El siguiente tipo de nota es un poco relacionada con la anterior, porque es una nota para romper expectativas. Porque claro, como hemos visto en el ejemplo de Joker, es posible que tu guión no sea una historia independiente, sino que pertenezca a un universo conocido por la industria, conocido por los espectadores. Con lo cual, si tu propuesta sigue la línea de las precedentes, no hay problemas, no tienes que aclarar nada. Pero si quieres marcar una ruptura, puedes dejar claro en el guión, ¿no? Lo hemos visto que lo hacen en Joker, como en Joker también utilizar esto de romper las expectativas, de olvídate del universo de DC y de los superhéroes, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, pues los guionistas de Logan también rompen las expectativas de los lectores en la segunda página de su guión con una nota escrita en cursiva. Aquí no te lo hacen como entre la portada y el guión. Aquí ya directamente tú empiezas a leer el guión, te va contando el guión, y de repente te aparece una nota en mitad del guión, escrita en cursiva y con comillas que te saca un poco, ¿no? Y te dice, ahora podría ser un buen momento para hablar sobre las peleas, descritas en las siguientes 100 páginas o más. Básicamente, si estás pensando en una hipercoragrafiada, desafiando la gravedad, destruyendo ciudades, el típico maratón de acciones de las películas de DC, esta no es tu película. En esta película las personas resultarán heridas o muertas cuando la mierda caiga sobre ellos. Recibirán el mismo daño o la misma muerte al ser golpeado con algo grande y pesado, como digamos un auto. Si alguien en nuestra historia tiene la desgracia de caerse de un techo o por una ventana, no rebotarán. Ellos morirán. En cuanto a nuestro héroe con su llamada vida eterna y curativa, bueno, ahora es mayor. Si sigues leyendo descubrirás que Logan está a punto de que le patee en el culo. Pero antes de que lleguemos a eso, deberíamos dejar claro que sus habilidades no son lo que fueron. Sí, él es un borracho, pero también se está desvaneciendo por dentro. Alamantium le implanta implantes en su sistema, provocando enfermedades crónicas. Dolor y disminución de la curación, por lo tanto, alcohol como analgésico. Así que, por supuesto, ve y preocúpate por él. Ahora, ¿dónde estamos? Oh, sí. Y a partir de ahí, ¿siguen con el guión? O sea, una vez que dejan claro en el guión el estilo de película que quieren realizar, continúan con el guión. Y este texto que han escrito no es para los espectadores, porque ellos van a ver solo el producto terminado. Es para los agentes, para los ejecutivos del estudio, para los productores, los actores, los directores. Bueno, el director no, porque en este caso el director es uno de los guionistas, que yo creo que también eso tiene que ver con que haya escrito el texto. Porque, claro, ya como director ya sabe qué película va a hacer y cómo la va a realizar. Con lo cual, ya quiere dejar claro para el resto de personas que este va a ser el estilo, el estilo de la película. Que si te caes desde arriba no vas a rebotar y vas a pasar bien. Si se te cae un coche encima, te vas a morir. Te vas a morir. No vas a poner la mano tipo Spider-Man y lo vas a sujetar en el último segundo. Y no, no. Aquí si se te cae el coche, te vas a morir. Con lo cual, lo que quieres dejar claro, porque esto, por ejemplo, no aparece en la peli. Esto, lo que quieres dejar claro a los que vayan a leer el guion de, oye, mira, no esperes otra cosa. ¿No? Esto, claro, este tipo de cosas, como hemos visto en Joker, claro, cuando hay un universo claro que ya la gente tiene una idea preconcebida, porque ha visto a estos personajes en otras películas, lo que hacen es decir, oye, mira, aquí vas a ver otra cosa. Esto es otra película, más adulta, no es tanto de superhéroes. Es otro tipo de drama, ¿no? Y, bueno, ya como que les meten esa nota como para que se preparen, para que se preparen y que no vayan, y que se saquen esos prejuicios y esas ideas preconcebidas a la hora de leer el guion. Bueno, la siguiente nota son las notas para facilitar la comprensión de la lectura, porque es posible que el autor sienta la necesidad de hacer una aclaración sobre alguna característica del personaje o la historia que modifique la lectura del guion. Es decir, que escribiera algún detalle que te ayude a comprender el texto. Vemos un ejemplo en el guion de Anomalisa, el guion de Charlie Kaufman, ¿no? Porque él sí que estaría, él sí que está bien que ponga notas para que se entienden sus guiones, ¿no? Él lo escribe aquí en la primera página justo antes de que comience el guion, ¿no? Porque son tres líneas. No te pone una página entre medias entre uno y otro, sino directamente, antes de empezar el guion, te ponen estas tres líneas precedidas por dos asteriscos. Claro, aquí ponen los asteriscos como diciendo, oye, mira, esto es una nota. Hemos visto que en otras anteriores simplemente ponían nota a dos puntos. Bueno, aquí ponen asteriscos, otros te lo ponen en cursiva, este también lo tienen mayúscula. O sea, sí que intentan marcar de una forma gráfica que es algo distinto al guion, ¿no? Muchos lo ponen en mayúsculas y le ponen este tipo de cosas que lo preceden, ¿no? Como los dos asteriscos. Y dice así. Es la intención del autor que Michael vea y escuche a todos en el mundo, aparte de Lisa. Como una sola persona. Esta es una referencia a un trastorno psiquiátrico llamado el síndrome de Fregoli. O sea, y cuando vemos la versión final de la película, vemos que esta nota no aparece. O sea, esta nota funciona solo para los lectores del guion. Claro, en la nota, o sea, tú vas viendo la película y al igual que los espectadores de Logan, no hace falta que les digan, esto no se parece. No, no, ellos van viendo los personajes en la sección y ya van a entender, pues eso, que no se parecen a las anteriores de Logan o que, o que, o el síndrome este, van a ver esa cosa rara que tienen estas películas de Charlie Kaufman, que el personaje no va oyendo aún, o sea, que piensa que son todos los mismos. Eso lo tiene que entender con la propia ficción. Pero por si acaso, ¿no? Aquí el señor Kaufman lo aclara a la gente que va a leer el guion, porque claro, yo me imagino que obviamente necesita este guion luego pasar por muchas manos, gente que tiene que entenderlo para ver si financia o no financia. Porque, y más esta película que es de animación, con lo cual estuvo mucho tiempo haciéndola. O sea, tiene que conseguir muchos millones y claro, la gente que lea el guion, no puede ser que a la página número 8 diga, esto es un morazo de Kaufman, no entiendo nada, y se lo cargue, ¿no? Entonces, claro, se siente con la necesidad de avisar, decir, oye, mira, pasa esto, y luego además incluso le da el dato científico, es el síndrome frególico, diciendo, esto no es una locura mía, sino que existe, hay gente que tiene una enfermedad rara, que se llama síndrome frególico, y que le pasa esto, ¿no? Como que ve que todas las personas la entienden como si fueran la misma. Otras veces el autor puede decidir, puede incluir esta nota en la película, como por ejemplo, como pasa en Pulp Fiction. Aquí estamos hablando de cuando poner estas notas como para aclarar el contenido. Bueno, pues el concepto de la literatura Pulp no es algo que era conocido por todos. Entonces, claro, Tarantino decidió incluir una nota en el guion y también en la película. No sé si recordáis de la película, este texto aquí te aparece en el guion, en una página después de la portada y anterior al inicio del guion. Hay una página ahí en medio donde ponen esta cita, que es una cita de un diccionario. Te pone Pulp, ¿no? Y entre paréntesis Pulp, como sería, pues para decir que se dice Pulp, y te pone 1, una masa o materia blanda, húmeda y sin forma. 2, una revista o libro que contiene temas espelecundantes y siendo característicamente impreso en papel rugoso sin terminar. Y luego debajo, American Heritage Dictionary New College Edition. O sea, te deja claro, es una cita de un diccionario, te pone incluso el referente del diccionario donde lo has sacado, pero lo que te está aclarando aquí al verlo es decir, bueno, vamos a ver algo que tiene temas espeluznantes, ¿no? Una revistita que se pone en papel rugoso sin terminar. Bueno, luego cuando salió Pulp Fiction, pues muchos artículos nos aclaraban lo que era Pulp Fiction, ¿no? Pero aquí es como diciendo, mira, que tenga claro que es cierto tipo de ficción de las que aparece en revistitas así rugosas y que, claro, muy bien conociendo luego... Bueno, Tarantino tampoco había hecho antes, ¿no? Solo se le conocía, solo fue al público la de Reservoir Dogs, y con esta ya fue cuando, boom, va, ¿no? Como ya se empezó a crear ese estilo de Tarantino en el rodaje y en los temas, ¿no? Pero bueno, el caso es que él sintió la necesidad de aclarar tanto en el guión como en la película esto para que lo entendiéramos, o por lo menos para que entendiéramos el título. Y la última nota que quiero comentar es la que se puede escribir en un guión para facilitar el trabajo de los miembros de la producción. Porque en versiones más cercanas a la producción de la obra, a lo mejor no sé si en el primer guión, si no, en este guión ya un poquito de producción, el guionista puede hacer alguna anotación que facilite el desglose y demás trabajo de los miembros de la producción. Sobre todo esto lo hacen también mucho los guionistas, que también van a ser directores, ¿no? Y se sienten como en esta necesidad. Y vamos a ver un ejemplo en el guión de Roma, de Alfonso Cuarón, en el cual aparece esta nota al final de la portada. Las fechas en rojo, rojo aparece en mayúsculas y en rojo, en letras rojas, están indicadas únicamente como herramienta para que los distintos departamentos tengan una especificidad histórica de las escenas a filmar y no aparecerán en pantalla. Ahí está esa notita, que además no tiene una página aparte, sino está dentro de la portada al final de todo. Y claro, lo que te están aclarando es eso, ¿no? Porque claro, luego la gente de producción, por ejemplo los de vestuario, hacen su desglose de en cuántos días pasa la historia para ver cómo voy cambiando el vestuario de uno a otro, para ver si tengan ropa distinta o a lo mejor siempre la misma ropa, pero bueno, como que manejen esto. Claro, aquí en Roma hay como mucha influencia en qué cosas pasaron, pues están esas revueltas y hay cierto tipo de historias que tienen que ver con ciertos días. Con lo cual, pues el señor Cuarón se vio con la necesidad de aclarar qué fechas pasaba cada cosa para ayudar a la gente de la producción, porque él quería ser muy riguroso. Es una película que nace de sus recuerdos, que nace de sus recuerdos y entonces como que quería ser muy riguroso. De hecho, aunque la película está hecha en blanco y negro, pues de repente te describe muchas cosas a veces que son en color, como al principio, que te habla de los azulejos, como son los azulejos en su casa, que luego era la película en blanco y negro, pero él sintió la necesidad de poner el color que tenían los azulejos, aunque luego no se fuera a ver reflejado. Y luego al inicio del guión, antes del primer encabezado, aparece la primera anotación en rojo. 3 de septiembre de 1970, jueves. Y luego a lo largo del guión van apareciendo ahí hasta 16 indicaciones en rojo más para explicar qué fechas hay, en las escenas que están pasando y en qué fechas. Y ayudar al departamento de arte, sobre todo, para poder saber cómo van a decorarlo todo, los vestuarios y todo. Bueno, espero que estos ejemplos te ayuden a la hora de crear tus historias, porque esto no quiere decir que tengamos que hacerlo en todo, porque ya te digo que es algo bastante excepcional. Pero por lo que sea, a lo mejor tu historia necesita aclarar ciertas cosas, y entonces decides aclararlo en esa notita que puedes poner muchas veces entre portada y el guión, y que te ayude a aclararlo. O incluso hay veces que incluso te puede ayudar, como hemos visto en el ejemplo de 500 veranos después, a que entiendan el tono, incluso a enganchar a la gente desde el principio, porque ya le has metido ese chistecito, y ya, bueno, ya empiezas a leer el guión con otro tono, con otra sonrisa, que te puede ayudar a que lean el guión, bueno, pues mejor aún. Bueno, muchas gracias ahora, ya que estamos en septiembre, a todos los que os suscribís a los cursos de guión, o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga, y también, que no suelo decirlo, muchas gracias a los que escribís comentarios, o dais me gusta en Spotify, en iTunes o iVoox, y si no lo has hecho todavía, pues te invitaría a que lo hicieras, porque es la típica cosa, o sea, que a ti te va a invertir solo dos minutos, y que realmente al podcast le ayuda mucho, porque hace que, bueno, pues los algoritmos nos muestren más, y consigamos llegar a más gente que le puedan ayudar este tipo de consejos de guión. Bueno, ya que estamos en septiembre, recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.